La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Vamos a conocer los mitos y las verdades. ¿Contraer el COVID-19 implica un riesgo de muerte? El virus tiene una tasa de letalidad del 2%. Eso quiere decir que de cada 100 personas que se contagien, 2 tienen el riesgo de morir. Y esas 2 tienen que ser personas que tengan enfermedades de base como hipertensión, diabetes o insuficiencia cardíaca. ¿El uso de barbijos evitará el contagio del COVID-19? El uso del barbijo debería estar solamente indicado en personas que presenten síntomas o estén realmente expuestas como el personal de salud o la gente que trabaja directamente con los infectados. El resto de personas solamente debería usarlo en caso de que esté en riesgo de exposición. ¿Los animales de compañía transmiten la COVID-19? Está comprobado que los animales domésticos como perros, gatos, pollos u otros animales no tienen ningún riesgo ni de contraer la enfermedad ni de transmitirla a los seres humanos. ¿Las personas que se automedican combaten el COVID-19? La automedicación que no está prescrita por un profesional no solamente va a ser inofensiva para el virus, sino también puede llegar a complicar mucho más si estoy contagiado. Puede afectar a nivel renal o a nivel hepático, lo que realmente puede complicar la enfermedad si llega a desarrollarla. Es muy importante que compartas este mensaje con tu familia y con tus amigos. Mantén la calma. Es momento de elevar nuestras defensas con una buena alimentación y actividad física. ¡Gracias!